Ya habían bajado las cortinas, una persona estaba al ingreso de la tienda, pero nada fue suficiente para detener a esta violenta turba. Eran recién las 11 de la mañana, el local abierto al público con tres trabajadores en su interior. Dicen que todo esto pareciera un déjà vu, no es la primera ni la segunda vez. En un año, desde el 18 de octubre, fue un saqueo masivo, con quema de mueble incorporado. Luego, el mes después, fue la segunda oportunidad, que también fue con saqueo. Y el mes pasado fue un asalto a mano armada, entonces ya el día de ayer sería la cuarta vez en un año. Son cuatro saqueos en solo 11 meses, la jornada de este jueves la última. Los daños están avaluados en 2 millones de pesos, hubo robos de productos y ventanales rotos. Este local, Grove Shop, está ubicado en el sector de Santa Lucía. La jornada estaba tranquila, pero un grupo de personas se descolgó de la marcha de secundarios que caminaba por la Alameda. Al momento de acercarse, como ya abre por la buena o por la mala, y nada que hacer, o sea, prefiero privilegiar la vida antes que las cosas materiales. Estaban de uniforme y eran menores de edad, pero sí había gente camuflada o infiltrada que tenía más de 20 años, mayor de edad. Casi tres horas después, otro grupo atacó esta farmacia ubicada en Providencia por Avenida Salvador. Hubo dos detenidos, ambos de 14 años, un estudiante de primero medio del Liceo de Aplicación y otro de octavo básico de la escuela Guillermo Sañartu. Se encontraba al interior sustituyendo especies y guardándolas directamente en sus mochilas. Y proceden a salir, huyen hacia el parque de Almaceda y se procede a la detención de los imputados encontrando especies de la farmacia en la mochila de cada uno de ellos. Por tanto, robo con intimidación. El tribunal decretó el arresto domiciliario total para ambos jóvenes. Podían arriesgar hasta cinco años de cárcel. Fueron los únicos detenidos en la jornada del jueves. Este viernes hubo, por cuarto día consecutivo, manifestaciones de estudiantes. Pero otra vez, descolgados protagonizaron desórdenes y daños a la infraestructura pública. El Ministerio de Transportes detalló que van 48 buses quemados a la fecha, 203 en los últimos cuatro años. Ese derecho a manifestarse no incluye quemar buses ni romper semáforos. No existe algo así como un derecho a quemar buses y romper semáforos. Y cuando se queman buses y se rompen semáforos, no solo se está afectando a las personas que quieren un espacio público seguro y tranquilo, también se está afectando el derecho de los manifestantes. Los hechos de violencia generan incertidumbre entre los peatones, usuarios del transporte público y clientes del comercio. Estamos como acostumbrando a este sistema. Lamentablemente no solamente aquí, en todos lados. Hasta en tu casa, en todos lugares tienes que protegerte del delincuente. Terrible, terrible porque nos daña todo como sociedad. Sinceramente no los entiendo. A mí me produce miedo, preocupación. Este saqueo, por ejemplo, hace cuestionar a sus dueños si fortalecer la seguridad, cambiar de ubicación o simplemente cerrar. Nosotros lamentamos y condenamos nuevamente ser víctimas de saqueos y de la delincuencia. Estamos expectantes ante las nuevas autoridades y nos ponemos a su disposición para trabajar en conjunto y terminar de una vez por todas esta ola de delincuencia que ya nos azota desde hace tres años. Este viernes hubo al menos dos detenidos, uno por destrozos y otro por atropello. Un motorista que arrolló a un manifestante en Plaza Baquedano intentó escapar, pero fue detenido. El lesionado hasta el momento no ha realizado la denuncia.